Gracias a Producciones, Juárez Music, Promotora, El Chato, La Superfonera Internacional Y vamos a bailar mi gente Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas Hola Así comenzamos La diversión de esta noche Y sa, 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 paqueadito Sa, 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 paqueadito Es el Internacional Siberia Urbina Cajamarca Parú Tu pensamiento que vuela es tan rápido como el viento Tu pensamiento que vuela es tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Y dile lo que yo siento A gozar, a bailar, lima en orden Si está bateando, si está bateando, se está bateando Así, 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 así El estilo que identifica y representa a Cajamarca y el mundo Suspirá, vete volando y llévale esta canción Suspirá, vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí, llévale mi corazón Si se interesa por mí, llévale mi corazón Llévale mi corazón ¡Sí! Mil pasiones La preciosa Esta noche Silberio, 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 Silberio Así no tengo sal Y vete de ser en ti, donde estás en el fin Tu pensamiento que vuela es tan rápido como el viento Tu pensamiento que vuela es tan rápido como el viento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Llega donde está mi amada y dile lo que yo siento Y dile lo que yo siento Y la mano hacia arriba Al bato Arriba, arriba, arriba el sabor Y sal, 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 sal Vamos a gozarlo Vamos a gozarlo Vamos a bailarlo Suspiró, vete volando y llévale esta canción Suspiró, vete volando y llévale esta canción Si se interesa por mí, llévale mi corazón Si se interesa por mí, llévale mi corazón Llévale mi corazón Enamorado yo estoy Loza, 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 loza Enamorado yo estoy Aunque me causa dolor Mi corazón está preso Enamorado yo estoy Enamorado yo estoy Con orgullo Arriba en Cajamarca Arriba en Perú Y aquí está nuestra figura representativa En el mundo Nuestro por ser emocional En Europa Estados Unidos Sudamérica Norteamérica Los otros, los otros, los otros, los otros Es el internacional Sibirica América Perú, Perú, Perú Que linda por hermosa flor, que linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué hermosa flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Qué bonito, qué bonito al mar, qué bonito afuera por todo ubicar Qué bonito al mar, qué bonito al mar, qué bonito al cuerpo como mi capitán Cuando yo te vieron vaya solita Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Los orgullosos de ser Cajamarquinos Arriba ese manito, Baja Marca Arriba ese cosito, Baja Marca Juan Esquilio, Internacional Con Ciberio, Urbina Cajamarquina, Ceres de Amor, Ceres de Amor ¿Qué te pareces a una rosa? ¿A una rosa? Cajamarquina, Ceres de Amor, Ceres de Amor ¿Qué te pareces a una rosa? ¿A una rosa? Caban tus ojos, caban tus labios, caban tus cuerpos como me cantan Caban tus ojos, caban tus labios, caban tus cuerpos como me cantan Y mamá yo te quiero a ti solita Y vamos a bailar, vamos a empezar, vamos a bailar Caban tus labios, 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 cab Esa chiquilla Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor es esa chiquilla, esa chiquilla Caban estos ojos, caban estos labios, caban estos cuerpos como me cantan Caban estos ojos, caban estos labios, caban estos cuerpos como me cantan Como yo te quiero a ti solita Salvatiendo, Salvatiendo El Papa Zunigachi Promotora y el Chato Muchísimas gracias Quizá, quizá, quizá Salvatiendo, Salvatiendo, Salvatiendo Rosa, Rosa, Rosa Me voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Sí, sí, sí Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar, a mi linda tierra te voy a llevar Seguimos, seguimos Muchísimas gracias por la cervecita mis amores Ya estábamos de sed Y no era ti Chiquilla hermosa, chiquilla linda Chiquilla bonita Salud, salud, salud Que nos diga salud sin venir, mira La hermosura de la mujer cajamarquina Arriba el peludo Que linda chiquilla Que linda sus ojos Que hermoso su cuerpo para mis amtojos Que hermoso su cuerpo para mis amtojos Y de todo tamaño Chiquilla bonita, la hermosura de la mujer cajamarquina Con la hermosura de la mujer cajamarquina Con la hermosura de la mujer cajamarquina En esa boquita, la hermosura de la mujer cajamarquina En esa boquita, quiero darte un beso Chiquita bonita, de dulce mirada En esa boquita, quiero darte un beso Chiquita bonita, loco me tienes Con tus ojitos, con tu mirar Toda la noche sueño contigo Con tus encantos me vas a matar Chiquita linda, loco me tienes Con tus ojitos, con tu mirar Toda la noche sueño contigo Con tus encantos me vas a matar Arriba mi gente de Cajamarca Como jaima, como goza Toda la internacional es increíble Y en Cajamarca, Perú ¡Y salve, salve, salveCTUODIDO, salveCTUEDIDO, salveCTUEDIDO! Se quema recorriendo El norte se quedó Y surge el Perú Silberio Urbina El aplauso para Silberio Urbina A ver que se sienta, que se escuche El aplauso, el cariño Silberio Buenas noches Buenas noches y cordiales a todos